La arquitectura es el arte de organizar el espacio. La arquitectura moderna no significa usar los nuevos materiales, sino utilizar los existentes para mejorar la vida de los seres humanos. Vladimiro Acosta fue un arquitecto argentino de origen ucraniano que estudió la relación entre esta disciplina y el clima. Son de su autoría los hospitales Protomédico y Mirey López, ubicados en la ciudad de Santa Fe. Vladimiro Acosta trabajó como arquitecto y produjo muchas casas en muchísimos lugares del país. Por ejemplo, en Córdoba hizo una casa muy hermosa que se vendió hace poco a los dueños de la conocida Academia Spitman, que también era un predio muy grande, pero también hizo una casa en Rosario. Hizo desde luego un edificio en Buenos Aires, trabajó en cooperativas, sobre todo por su posición política, que lo llevaba a eludir la individualidad para distribuirla y diluirla con las cooperativas, con Beretervide, entre otros compañeros de ruta de Vladimiro. Y realizó, además, y eso es realmente muy importante, viajes al exterior donde también construyó, por ejemplo, en Venezuela. Construyó una escuela que es realmente interesante, según dicen. Una de las escuelas más interesantes. También basada en el respeto por el clima y la naturaleza. Pero yo creo que no se puede dejar de reconocer en Vladimiro lo que su compañera de siempre, Telma Reca, dijo de él cuando, golpeado por un problema cerebral, quedó en mi pléjico. Telma Reca fue su compañera y comprendió profundamente todo el universo que esa infame enfermedad impedía que llevara adelante. No obstante, él seguía su amistad con Garchunov, el de los judíos de Entre Ríos, del cual era muy amigo. Era visitado, muy admirado, no obstante tener un carácter muy fuerte y no poder moverse. Murió en el año 1967. De esa muerte, que fue una muerte, insisto, prolongada, porque él fue muriendo de a poco, en la medida en que no podía realizar sus sueños, que estaban todos dirigidos hacia la urbanística y la arquitectura, quedan magníficos testimonios de Telma Reca, su compañera, que cuenta precisamente esta especie de desesperación por no poder llevar adelante estos sueños y sus principios. Reabrimos las puertas del Museo Rosa Galistego de Rodríguez en Santa Fe, en el año de su 90 aniversario. Ponemos en valor un edificio emblemático de la ciudad de Santa Fe, para seguir celebrando la cultura. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Ya inauguramos el nuevo acceso a la ciudad de San Lorenzo. Una obra estratégica que mejora la circulación del tránsito liviano desde la autopista. Invertimos en infraestructura, avanzamos en conectividad. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.